En las escaleras de la iglesia San Francisco de Asís, se reúne una pareja que se juró amor eterno. Aunque no se encuentran entre nosotros, son sus almas quienes aparecen como una manera de recordarles a todos que se amaron. En este día de San Valentín, también conocido como el día del amor y la amistad, es apropiado recordar una de las leyendas del centro de Tijuana, tal vez no de las más conocidas, pero que existe en el colectivo imaginario. Algunos de los ancianos que visitan el parque Teniente Guerrero señalaron que la historia tiene como personajes centrales a una pareja que falleció a principios de la década de los años 50. Se detalló que los enamorados murieron en un accidente automovilístico, incluso se mencionó que fue difícil separarlos porque los novios estaban sujetados de las manos y no había forma de separarlos. Las personas que se encargaron de difundir la leyenda coincidieron en que el hombre era un respetado y joven médico, quien conoció a su novia en un baile organizado por sus amigos, y de la que se enamoró desde la primera vez que la vio. La joven, quien era muy bella, de tez blanca, cabello tastaño oscuro, de una familia acomodada de la época, también se sintió atraída por el joven, pero comentan que no fue esa noche cuando inició su romance. Por varios días el doctor estuvo pretendiendo a la joven por distintos lugares de la zona centro. Ella intentaba no demostrar su interés, sin embargo, ya no pudo y terminó por aceptar en su vida el amor. No había una pareja más feliz, se paseaban por las calles y en ocasiones era como ver a un par de niños, solamente interesados en ellos mismos. También informaron que ambos eran muy apegados a la religión, por lo que acudían todos los domingos a la iglesia. Uno de los entrevistados aseguró que nunca se casaron, murieron aún siendo novios. Lo extraordinario de la leyenda de los enamorados es que después de muertos, alrededor del primer aniversario luctuoso, personas afirmaron que los vieron en las escaleras de la iglesia. Detallaron que de nuevo estaban tomados de las manos, sus miradas eran solamente para ellos, no importaban los demás, y después ingresaban a la iglesia, pero al parecer se desvanecían entre las vangas. Esa aparición continuó ocurriendo cada año, al grado que las personas dejaron de asombrarse, y les quedó como un recordatorio de que el amor es una fuerza tan potente que puede contra cualquier obstáculo. Algunas de las personas consultadas agregaron que esa leyenda la recuerdan mucho los 14 de febrero. Así que si algún día pasan por la iglesia San Francisco de Asís y ven una pareja enamorada, vestida con ropa de los 50, ya sabrán que son los enamorados de la iglesia quienes se juraron amor eterno. Comunique si conoce alguna leyenda de Tijuana, compártala con nosotros. Puede enviarla al correo le... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!